Música 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 Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Música 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 Para ser lo que me gusta mucho esta vida, mi chacabo dice Muy bonito, mi chacabo, nadie lo puede negar Muy bonito, mi chacabo, nadie lo puede negar Porque tiene su palme en la original del bar Porque tiene su palme en la original del bar Se mira, no ven a bailar, se entregan de su pica Se mira, no ven a gozar, se entregan de su pica